IMH Televisión directo a su centro hípico favorito. Se dio la partida en la primera válida para el 5 y 6, retraso para la Torrilla Gallarda. Esta queda de unos 12 cuerpos respecto al primer lugar. Esta es Mulata la que se vino a la punta. Mulata a dominar claramente la prueba. Ahora está tratando de avanzar por la parte de afuera. La llego a la Siana. La Siana sale a pelear a la puntera Mulata. Mientras que por la parte interior Suma corre en el tercero. Madeira corre en el cuarto. Mory de Queen corre en el quinto. Y hoy Full Lady corre en el sexto lugar. Está tratando de recuperarse la llego a Gallarda junto con Queen Laura. Y ahora Texanilusion se quedó en el último lugar. Mulata dominando la Siana. Presionando por la parte de afuera. La iguala se viene cabeza a cabeza. Suma a cuatro cuerpos y a cuatro y medio. Viene, está avanzando la llego a Madeira. También Mory de Queen se acerca bastante. Están los cinco cuerpos con Barillet. Y el resto un poco lejos. Se abre bastante al llegar el lejado. La llego a la Siana. Aprovecha de modo Mulata para tratar de acercarse por las partes interiores. La Siana dominando en la primera válida para el juego de cinco y seis. Atropella Barillet por la parte de afuera. También Madeira por la parte central. Barillet, Madeira insistiendo. Y Mory de Queen por fuera por el cuarto lugar. Ahora Barillet llega por la puntera. Barillet se viene a la punta en la primera válida para el cinco y seis. Y les gana Barillet, número tres. En el segundo pasó Mory de Queen. Se quedó en el tercero la Siana. En el cuarto llega Madeira. En el quinto Texan y Lucio. En el sexto Gallardo. Séptima Suma. Octava la llego a Queen Laura. En el noveno Jaipo Lady. Y la llego a Mulata. Bastante cansada. Cruza apenas la meta en este momento. Y el girente se baja de Mulata. Amigos, la victoria para Barillet. La victoria para Barillet.